¿Interrumpo algo, señor? Nada de eso. Nos agrada que entre la gente así cuando estamos con problemas serios. Señor, ya tengo todos los detalles del caso de la United Carbon. Se refiere a los derechos. Ya me lo contará en otro momento. Ahora estoy enfermo. ¿Alguna cosa grave, señor? No, un poco de indigestión. Psicosomático. ¿Psicosomático, sí, señor? Señor, si me permite. Mente sana y cuerpo sano. Yo lo hago todos los días y me mantengo en perfecta forma, señor. Mi despacho no es un gimnasio. ¡Basta ya! Pero yo le entendí que estaba enfermo, señor. No he dicho eso. Lo he dicho. Creo que sí. Si no sale usted de mi despacho. Ya veo que está ocupado, señor. Hablaremos de la United Carbon en otro momento. ¡Fuera de mi despacho, Foster! ¡Fister! ¡Fister! ¿Qué? ¡Fuera de aquí! Sí, señor. Sí, sí. Ya me voy. Ya me voy. Sí, señor. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. ¡Fuera de aquí. ¡Fuera de aquí.